En chida de cebada, una mula se puso a saltar, diciéndose a sí misma. Mi padre es un caballo veloz en la carretera, y yo me parezco en todo a él. Pero llegó la ocasión en que la mula se vio obligada a correr. Terminada la carrera, muy contrariada, se acordó de pronto de su verdadero padre, el asno. Moraleja. Siempre debemos reconocer nuestros raíces, respetando nuestras herencias y las ajenas. No es cierto. Gracias por su atención xd xd jajajajajaja xd.